Continuar Bija ¿Qué pasó? Que bueno que estoy bien Si? Estoy bien pero ¿Qué? ¿No está pasando nada afuera? Que bueno, vengan. Los militares se están tomando las calles de nuevo. ¿Y dónde viene esa información? Mi tío me contó. ¿Tú cachas que él tiene una... Mira. Sí. Me mandó este audio, escucha. Están aguardelando a todos los militares... Puta, Juaco. Ese audio del año pasado. ¿Qué? Es falso. Pero tenés que quererla todo. Mira, ven. Pero me lo mandó mi tío. Pero mira. Tenés que buscar información... ¿Viste? No está pasando nada. Tranquilo. 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 Tranquilo.